¿Puedo decir que no sé esto? ¡No! Emilio, vayan teniendo a la mierda Lo ponen a dormir en una cámara de gas como a los perros Brother, deciden Emilio Urf, vayan a esa mierda ¿Qué quieres Urf? Tírame heal, tírame heal Puta mia Mira uf, mira uf Con un otro muñeco Ni un daño, cabrón, ni un jod... Con quejas, no tengo las dos cosas ¡Gracias!